Soy Sara y estoy, bueno, se forma parte de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Esta misma agrupación también forma parte de la articulación por el derecho a decidir. Estamos en estos dos espacios, ¿verdad? Y digamos que la lucha que tenemos básicamente es que acá se despenaliza el aborto, ¿verdad? Porque digamos que vivimos en un país en el cual está el nivel de injusticia, ¿verdad? Es tan grande que actualmente mujeres están yendo a la cárcel por ese hecho, ¿verdad? Entonces estamos un poco visibilizando la problemática, pero también como, bueno, yendo a espacios como universidad, como a espacios más así a nivel de colectivo y todo, llevando como toda esta historia, ¿verdad? Que a veces está totalmente polarizada, ¿verdad? Que se habla que el aborto como el asesinato, ¿verdad? Que se tiene como esa concepción del aborto, o sea, totalmente negativa, estigmatizada. Entonces un poco también es como ir desmontando toda esa construcción que hay acerca de esta cuestión, ¿verdad? Que somos uno de los cinco países a nivel de Latinoamérica que tiene penalizado de esa forma tan rígida, ¿verdad? O sea, está también Nicaragua, estamos en la misma, ¿verdad? También las compañeras de Honduras, en Chile y en República Dominicana y en El Salvador. Somos los cinco países que estamos en una situación así totalmente de no tener una alternativa, ¿verdad? O sea, ni siquiera, digamos, en cuestiones como drásticas, ¿verdad? Que si una mujer ha sido violada, o sea, si una mujer está en riesgo subida, o sea, no hay como ningún alternativo, o sea, es totalmente restrictivo. Y lo está terminando, o está como desembocando en esta cuestión de que las mujeres están en la cárcel, algunas. Y eso es una de las cosas que también se hace dentro de la agrupación. Defensa de casos de mujeres que actualmente están en prisión. O sea, eso es como algún grande rasgo, ¿verdad? Las cuestiones que se están haciendo, pero sí. Pero, ¿y qué cargos son los que les imputan a las mujeres? Fíjate que, bueno, la cuestión o el trayecto es así, ¿verdad? Las mujeres tienen muchas veces la complicación, la complicación, muchas veces es una complicación en el parto, otras veces han tenido que un aborto espontáneo, otras veces un aborto. La cuestión es que llegan al hospital pidiendo ayuda, básicamente, ¿verdad? A lo que vas a los hospitales, pero ya estando en el hospital lo que sucede es que, bueno, funciona el sistema totalmente, el sistema judicial, ¿verdad? Llaman a la fiscalía, lo llaman a los policías, prácticamente lo que hacen es que le ponen una custodia a la mujer, ¿verdad? Mientras están en la camilla recuperándose del sangrado muchas veces. Entonces a ella le ponen una esposa a la cama, ¿verdad? La esposa y muchas veces empiezan con la figura del aborto, el aborto con sentido propio, ¿verdad? Que este tiene una pena de dos a ocho años aquí en el país. Pero luego lo que sucede es que en el transcurso de eso, ¿verdad? Que le empiezan a denunciar y que empieza todo el proceso judicial, le pasan la figura de aborto a homicidio agravado. Entonces terminan condenándola ya por homicidio agravado, que son 30 años de prisión, ¿verdad? Entonces es como ese juego que hacen, ¿verdad? Que terminan las mujeres y yendo a la cárcel por una pena que no han cometido, ¿verdad? Y terminan sacándola de sus hogares, ¿verdad? Porque todas esas mujeres, bueno, ya muchas veces ya eran madres, otras de esas, bueno, tenía, solo vivían con sus hijos, otras estaban estudiando. O sea, y de hecho actualmente estamos haciendo una investigación que se hizo en todos los juzgados de sentencia y instrucción del país en donde se está recopilando esta información socioeconómica también como para visibilizar cuál es la historia de cada una de esas mujeres que vive esta problemática, ¿verdad? Que está ahorita criminalizada, pues. Y es tan fuerte eso porque, digamos que, o sea, desde el hospital que tiene todo ese maltrato, ¿verdad? Porque es tratada como una criminal y llega la policía a hacer como un registro dentro de su vagina y todo porque ahí fue la escena del crimen, como que ahí fuera una escena del crimen, ¿verdad? Y entonces se llega a ese nivel, bueno, el personal de salud, desde enfermeras, trabajadoras sociales, o sea, son totalmente... maltratan a las mujeres, o sea, incluso cuando ellas llegan a la cárcel, porque en las cárceles son llamadas las comen niños. O sea, ese es como el nombre que se les da. Entonces, es como toda esta historia, ¿verdad?, que termina estigmatizando a las mujeres y termina siendo como una causa que nadie, o sea, que todo mundo no quiere ver porque han sido las malas madres, ¿verdad? Como que todo ese deber ser, o sea, deber ser mujer, deber ser que se compone en ser una buena madre, como han violado eso, o sea, no tienen derecho ni siquiera de... o sea, de un trato justo, pues, dentro de la cárcel, ni un trato justo dentro de la defensa, ¿verdad?, de nada. Entonces, como que todo esto va acompañado de toda esa construcción, ¿verdad?, al fin y al cabo. Entonces, sí, es como bien, bien importante como hacer esa conexión de que al fin y al cabo no, o sea, no se les criminaliza solo por, digamos, por todo el hecho, sino que también porque fallaron ante esa imposición de ser madre, ¿verdad? Como no pudieron ser madre, entonces ahora se merecen a cárcel y madres, ¿verdad?, o sea, todo lo que tenga que ver con el... con las condiciones precarias también que se viven acá en las cárceles, ¿verdad?, de este país, pues, que también es una condición totalmente extrema, ¿verdad? Entonces, actualmente, uno de los casos que más están como abanderando o más están como difundiendo es el caso de Manuela, que este es un caso al cual es una mujer que de cacao pera, entonces que ella empezó a ir a una unidad de salud y entonces en esta unidad de salud ella iba por un problema que tenía que a ella le dolía, ¿verdad?, tipo, por esta zona le dolía y entonces le daban nada más, y fue profeno, que era nada más para calmar el dolor, se le daban. Fue aproximadamente tres veces. Luego resulta que ya sale embarazada. Durante toda su historia, ¿verdad?, ella ya había tenido dos hijos y estos dos hijos nunca habían ido a un control prenatal, nunca en su vida. Bueno, igual para este tercer embarazo, ella nunca fue a un control prenatal. Resulta que durante todo el proceso ella tuvo una complicación, ¿verdad?, y entonces ella se golpea y empieza el sangrado. El punto es que la trasladan con gravedad al hospital público, porque esto es también importante de mencionar, que toda la criminalización solo sucede en hospitales públicos, ¿verdad?, en los hospitales privados, donde las mujeres pueden pagar, o sea, ahí nunca, nunca ha habido un caso de criminalización. Entonces va a este hospital público, la lleva a la familia, y resulta que ahí la atiende una doctora, y la doctora está en el expediente clínico y en el expediente judicial que la doctora ha puesto, ¿verdad?, que eso ha sido un aborto porque es producto de una infidelidad, y es porque ese, digamos, ese embarazo era producto de una relación que no era su esposo, porque el esposo se había ido hace cuatro años a Estados Unidos. Entonces eso está reflejado en el expediente y ella dice que esta mujer ha sido infiel y por eso ella abortó, ese era su motivo para abortar. O sea, primero, ¿qué le importaba a ella ese hecho? O sea, ella no tenía que haber reflejado eso en un expediente médico ni judicial. Y segundo, eso, o sea, esa construcción de cómo tiene que ser la mujer al fin y al cabo, ahora terminó siendo lo que mandó a prisión a Manuela, porque resulta que bajo ese prejuicio es que luego llega todo el aparataje, la fiscalía, bueno, ella termina siendo condenada a 30 años, porque termina condenándola, todo lo que empezó por un aborto, termina condenándola por un homicidio agravado. Estando en la cárcel se dan cuenta que esas chivolas o ese problema por el que ella iba era un cáncer, y ya sentó una relación de que el cáncer que ella tenía había sido también una de las causas por las que ella había tenido ese aborto espontáneo. Resulta que era un linfoma de Hopkins el que ella tenía, ¿verdad? Entonces ese cáncer linfático lo que le significó es que ella dos años y sube en prisión y murió dentro de prisión. Entonces, bueno, dejando huérfano a sus hijos, quedando todo el estigma de su comunidad, de que ella fue la asesina, de que fue el infierno, o sea, toda su familia se quedó con eso, porque ellas se la llevaron y prácticamente, bueno, los hijos nunca jamás la volvieron a ver, porque quedaba tan lejos, o sea, llegar a Cacao Pera es súper lejos, que nunca pudieron llegar a ver otra vez a su madre, ¿verdad? Entonces, bueno, incluso otra cuestión que es importante mencionar de este caso de Manuela, que ella conoció a su defensor público, porque el día que la condenaron, o sea, el día que ella le dieron los 30 años de prisión, ese día lo había conocido, o sea, ni siquiera se había dignado, ¿verdad?, de ir, aunque sea un día antes, para conocer bien el caso, o sea, ahí se ve el interés, ¿verdad?, que se tiene en abordar esos temas, ¿verdad?, y en defender esos temas. Entonces, resulta que al final, o sea, ahí es donde raya toda la injusticia, ¿verdad?, donde ya vos decís, puchica, o sea, que esté sucediendo esto y que esté quedando impune y que nadie se dé cuenta, porque, fin y al cabo, o sea, nosotros nos dimos cuenta porque estamos investigando constantemente estos casos y todo, pero, o sea, esto pudo haber quedado totalmente en el silencio y en el olvido, al fin y al cabo. Entonces, se está haciendo como toda una recopilación de esto y a la vez se hizo una demanda al Estado, pero ya está en un proceso con la Corte Interamericana, bueno, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicialmente, para que luego pase a la Corte Interamericana. Pero eso es un proceso que puede durar 10 años, ¿verdad?, o sea, es larguísimo. Pero la idea es que pueda la familia de Manuela, o sea, recibir una reparación por todos los daños y también, digamos, que se creen medidas de no repetición, se llaman, que, digamos, que no, que cambien las leyes en cuanto a esto, ¿verdad?, que ya no se penalice, que ya no se criminalice. Entonces, esa es un poco la historia que recoge un poco la realidad, ¿verdad?, que se está viviendo aquí en este país, por ejemplo. ¿Quién está defendiendo los casos legalmente, públicamente? Fíjate que sí, dentro de esta agrupación hay una comisión jurídica. O sea, estamos por comisiones, ¿verdad?, digamos, por ejemplo, yo estoy en la comisión de formación, digamos, en el campo en que estoy, el tema de sensibilizar y ir a la universidad y todo eso, pero hay una comisión que es la comisión jurídica. Entonces, ellas y él, porque es un grupo mixto este, son los que ven los casos y van a los juzgados, ¿verdad?, y llevan todo el proceso. Aparte del proceso de investigación, que también ha sido una abogada, que ha sido la que recopiló toda la información, ¿verdad? Entonces, sí, se tienen como estas diferentes comisiones, ¿verdad? También está una comisión de comunicaciones, ¿verdad?, que sí se encarga más de una página web, que hace poquito la hemos iniciado, de que le falta todavía, ¿verdad?, pero sí es agrupacionciudadana.org, que ahí estamos alimentándola. Así que ahí podemos luego poner el videíto, enlazarlo. Sí, vos. ¿Y saben cuántas mujeres, tienen alguna contabilización de cuántas mujeres están presas? Fíjate que, bueno, después de hacer esta investigación, ¿verdad?, que estamos, que aún no se ha presentado, y el plan es que en mayo se presente, según esto hay 126 casos, pero aquí, digamos que están mezclados casos de homicidio agravado, de aborto, y también mujeres que han llegado a diferentes procesos, o sea, mujeres que han sido condenadas, o mujeres que en el primer proceso judicial fueron liberadas, solo estuvieron, digamos, con una medida, medidas sustitutivas, o sea, que pudieron hacer trabajo social, pero digamos que están criminalizadas por esta cuestión del aborto, porque al fin y al cabo, aunque sea homicidio agravado, todo empieza por aborto, ¿verdad?, todo empieza porque ella abortó. Entonces, han sido 126 casos, y sí son, y qué es lo que hemos podido, ¿verdad?, contabilizar, porque sí, ponele, hay muchas mujeres que no, que no van, o sea, que no van por miedo a eso, que son, a ser criminalizadas, o hay otras que simplemente no están registradas tal cual, ponele que se encubren los datos, a veces se pone que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, vos preguntabas, o sea, y una muerte de una mujer, te pueden encubrirla diciendo que tuvo una cardiopatía, por ejemplo, y te encubre el hecho de que lo que le ocasionó la muerte, o sea, fue una complicación en el parto, que se pudo haber, digamos, evitado con una interrupción, ¿verdad?, o un aborto, pues. Entonces, hay un gran sesgo en cuanto a las estadísticas oficiales, ¿verdad?, y esas que nosotras hemos recopilado, pues, es lo que se ha logrado, pero sabemos que hay más, pues, pero las mujeres no van por ese hecho, por el miedo, o sea, de hecho, hace como tres semanas tuvimos un caso de una mujer que ella había abortado y entonces, ella, bueno, vino a la familia, ¿verdad?, a buscarnos y todo, ya nos encargamos de todo el caso, pero, o sea, también en un hospital público, o sea, fue todo el proceso, y fue tratada de la peor forma, ¿verdad?, por todo el personal médico, pues. Ahora ella está libre, pero, o sea, libertad condicional, ¿verdad?, falta el juicio donde se va a definir si va a la cárcel o no. Entonces, esa es una cuestión, bueno, también otra cuestión que pasa a las jóvenes, porque en la edad reproductiva, ¿verdad?, todas las mujeres que están entre una edad, que esos casos de esas mujeres que tenemos son de 18 a 29 años, ponerlos, han sido las edades que se han encontrado. Entonces, esas son como un poco las cuestiones que más se están haciendo, ¿verdad? Hay un sesgo total, o sea, no podemos acceder muchas veces desde que se penalizó el aborto, en el año 98 fue que se penalizó absolutamente, y luego en el año 99 cambió la constitución, y que cambió la constitución reconociendo la vida desde el instante de la concepción, ¿verdad?, que fue donde terminaron como de hacer más rígido todo. Entonces, desde ahí, o sea, prácticamente ha habido una, o sea, un ignorar, ¿verdad?, todo eso. O sea, ignorado totalmente o se ha encubierto. Entonces, digamos que no tenemos tal cual información de la mortalidad, y que de hecho las estadísticas oficiales te dicen que han bajado la mortalidad materna, pero nosotros sabemos que no puede ser así porque estamos en una penalización absoluta, entonces no puede ser, lo que pasa es que las mujeres se encubren, como les digo, poniéndole que murió por cardiopatía o que simplemente tuvo un problema linfático, lo que sea, pero nunca se le pone, murió por aborto, o sea, no lo ponen, murió por un aborto clandestino, no se le pone de esa forma. Entonces, si esa es una de las cuestiones que más queremos ver, pues, tratar de investigar, porque sí, actualmente en los hospitales públicos no te dan esa información. Entonces tenemos como ese sesgo que, que si fuera una forma, o un dato, o una realidad, que nos podría ayudar mucho, pero lo que sí se tiene es el tema de embarazos en adolescentes, porque eso sí lo contabilizan, que es un 30, 32% de niñas de 9 a 18 años, de 9 a 18 años son las mujeres que están saliendo embarazadas, y ahí, o sea, ponerle una niña de 9 años que está embarazada, vos sabés que no ha sido, que simplemente no tenía el acceso a los métodos anticonceptivos, sino que ha habido también una violación, ¿verdad? Entonces todo eso sí se tiene acceso y se está trabajando para utilizarlo, ¿verdad?, como argumento, pues. Y que de hecho se ha lanzado una campaña que se llama ¿Y tú qué harías? Que un poco trata de poner a las personas en los zapatos, vea, de las mujeres, que es un poco, bueno, es esta, vean, que está aquí, que se ve como todo, bueno, aquí está en grande, después si quieren la vemos, pero vemos que una es el caso de Paola, vean, soy Paola, fui violada, estoy embarazada, tengo 12 años y fue mi tío. Entonces de ahí se pregunta ¿Y tú qué harías si fueras el padre o la madre de esta niña? Y acá un embarazo forzado destruye la vida de las niñas, o sea, como un poco para que la gente se ponga, vean, en los zapatos de esta realidad, y quitar ese debate del sí y no, ¿verdad?, de aborto, bueno o mal, o sea, sino que de ver cada una de las realidades, vean, y que las personas puedan tener una concepción diferente en cuanto a esto. Entonces, si próximamente queremos también hacer como alguna encuesta nacional, ¿verdad?, o sea, o algo que pueda visibilizarse en la situación de las, o sea, o el pensamiento de las personas, vean, de la población en general. Pero sí, realmente, a nivel de estadísticas cuesta, vos, tener acceso, estimosamente. Porque al fin y al cabo, sacarlo desde esa, desde esa dicotomía de que tanto impone, y que también hay una cuestión, bueno, ante esta campaña hemos tenido una respuesta bastante agresiva de parte de los fundamentalistas, vean, ponerle, justo ayer salió un artículo que se llamaba la confabulación comunista, vean, y que nos decía, vean, que feministas, abortistas, criminales, o sea, bueno, en otros artículos que han mencionado la colectiva feminista, o sea, la agrupación ciudadana mencionándonos, y poniendo cuestiones totalmente, o sea, escribiendo desde el hígado a esta gente, vean, o sea, ponerle uno, es que era un doctor, que por cierto, este doctor está asociado con secta, vean, aquí, o sea, son totalmente recalcitrantes, ponía serpientes sinuosas, rastreras, otra vez, con el tema del aborto, queriendo encubrirlo como una cuestión de niña violada, o sea, y poniendo unas cosas súper agresivas, es totalmente recalcitrante, y todo esto, bueno, está detrás la Fundación Sea de la Vida, está detrás todas esas sectas religiosas, vean, y son las que se han posicionado más agresivamente en cuanto a esto, vean, y si hemos tenido como algún registro de otras personas que han opinado en diferentes medios más a nivel electrónico, vean, a nivel de las redes sociales, y ponerle, por ejemplo, ante el caso de Paola, vean, muchas personas se enfocaban más en el agresor, vean, ponerle que poníamos esto y las personas respondían así como yo le demostraría a ese hijo de puta todo lo medieval que puedo ser, la pena de muerte para los agresores, para los violadores, o sea, y todo como función del violador, vean, o del agresor, entonces, y que denotan, digamos, la violencia estructural en la que vivimos, porque toda la pena de muerte, o sea, la muerte para el hombre y dejando de lado siempre a Paola, vean, en este caso, entonces siempre esa construcción de dejar de lado porque, ante todo, o sea, y así esta embarazada ya tiene que asumirlo, o sea, eso sí, las personas tienen bastante metida esa idea de que tiene que asumirlo porque sin ni modo no se le va a aplicar la pena de muerte a alguien que no tiene la culpa, ese es como el argumento común, entonces se ha generado, pero sí es un tema como que vos decís como pucha y es tan difícil de avanzar por eso porque si se toda esa cuestión va a exponerle, hace poco que hubo un debate en la época de las elecciones que era en cuanto a que los fundamentalistas querían que se incluyera en la constitución que el matrimonio solo podía ser entre hombres y mujeres así nacidos, o sea, y está esa palabra así nacidos, entonces hubo todo un debate, ¿verdad? porque ellos querían esto en la derecha más que todo y todo detrás los fundamentalistas, ponele, hubo una acción que una compañera mía me contó que ella estaba en misa y el padre le repartió un listado donde tenía que poner su firma en donde ponían señores diputados les pedimos de que ratifiquen el artículo en la constitución que reconozca el matrimonio solo entre mujeres y hombres así nacidos, entonces hicieron toda su campaña a nivel de las iglesias en la misa, y recopilaron toda una serie de firmas en cuanto a eso y luego en la asamblea veías ese show que estaban los diputados hablando de Sodoma y Gomorra y decían que increíble y arriba toda la gente llegaba de las iglesias veía alguna bueno la iglesia evangélica y la católica que son las que más se unen ante estos temas y bueno y ponele que llevaron también a estudiantes de colegios acá de colegios que son de dinero veía o sea colegios del Opus Dei llevaron a que también eran niñas o sea adolescentes veía lo llevaron también a gritar ahí veía a gritarnos y todo porque nosotros también fuimos a eso y que son temas que vos ves o sea ante temas como este ante temas del aborto o sea son temas vetados de que si vos lo has tocado o sea te sacan todo Sodoma y Gomorra te sacan que sos criminal te sacan que o sea que estás haciendo algo infame veía entonces sí un poco cuesta avanzar por esa mentalidad y por ese digamos dominio hegemónico que tienen veía los medios porque al fin y al cabo esta gente tiene el acceso para escribir en todos estos periódicos que son masivos pues y tienen el dinero veía entonces que es lo que nosotras o sea rebuscándonos y todo veía que hemos logrado tener algunos recursos para hacer cuestiones pero también en alianza con eso que les cuento de la articulación por el derecho a decidir que ahí somos como 12 organizaciones colectivas de mujeres que estamos y que ponerle para el 28 tuvimos una acción bien grande que resonó un montón y hemos tenido como diferentes reuniones ahí pensando bien cómo avanzamos pero también un tema que cuesta que avanza porque no está en todas las agendas feministas tampoco entonces es como algo que si dentro de nosotras tampoco es como una prioridad pero tampoco o sea en algunas sí pero no en todas las agendas feministas es una prioridad entonces cuesta a nivel interno pero también a nivel de toda la sociedad por toda esa construcción que hay que la mujer tiene que ser madre ante todo entonces estamos fregadas ahí ¿y la agrupación de ciudadanos feministas se considera feminista? bueno mira digamos que como es una agrupación bien diversa habemos feministas que estamos ahí y digamos que su enfoque digamos que es de derechos humanos sin embargo como te digo es mixto el espacio entonces digamos no o sea sí tiene los valores feministas y tiene muchas cuestiones ¿verdad? y que muchas que estamos ahí somos feministas y digamos que se considera más una organización un colectivo de derechos humanos y no tal cual quizás feminista ¿verdad? porque no todas las personas que estamos ahí son feministas pero sí compuestas por feministas o sea es una cuestión complicada y que también a veces es otra cosa que cuesta porque están todas en diferentes como dinámicas ¿verdad? hay ideologías pero sí ya en la otra la articulación por el derecho a decidir sí ya es más feminista porque sí es digamos de colectiva de mujeres y todo pero sí o sea tiene como toda esa composición la agrupación ¿y por qué crees que tiene que ser prioridad esta lucha en la agenda feminista? bueno fíjate que yo creo que tiene que ser prioridad bueno básicamente porque bueno es un tema que atraviesa nuestros cuerpos ¿verdad? porque todas podemos estar en algún momento en una circunstancia de esta porque porque aquí hay detrás todos los prejuicios ¿verdad? todos los prejuicios que hay detrás ¿verdad? que son los que estamos denunciando desde el feminismo el tema de de la construcción del ser mujer ¿verdad? entonces de la madre ante todo ¿verdad? de la buena mujer entonces estamos cuestionando toda esa construcción del sistema ¿verdad? del sistema patriarcal entonces creo que este tema está totalmente ligado a esto además o sea la realidad ¿verdad? de que mujeres están yendo a la cárcel o sea hay una situación de criminalización y de impunidad ¿verdad? porque al fin y al cabo están está pasando todo esto y nadie dice nada o sea no es un tema que interesa entonces yo creo que por ser un tema que atraviesa nuestras vidas nuestros cuerpos o sea la realidad de las mujeres criminalizadas y y al fin y al cabo o sea la decisión o o el hecho más básico de toda persona de decidir por tu cuerpo por tu vida entonces negarte hasta eso o sea es como totalmente injusto ¿verdad? entonces yo creo que sí debería de estar en toda en toda la agenda ¿verdad? de mujeres de feministas o sea de trabajar porque o sea no te digo de ya solo abanderar la lucha y decir ¿verdad? de penalización sino que por lo menos empezar un trabajo interno porque sí sabemos que estamos construidos en este sistema y que que muchas ¿verdad? tenemos toda esta onda de de lo bueno y lo malo y que tenemos toda esta construcción muchas veces desde la desde la iglesia ¿verdad? de la religión desde el catolicismo entonces es bien difícil que un día para otro vos te vayas a sumar del todo pero por lo menos empezar a trabajarlo ¿verdad? o sea a nivel de de cuestionarse a nivel de de conocer otras otras realidades en cuanto a eso pues entonces sí por eso creo eso sí está muy claro ¿verdad?